María Fernanda Cabal reaccionó al garrón entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero por crisis en el petrismo, cada cual en su propia fantasía. Gustavo Bolívar es candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, tuvieron un fuerte agarrón a través de las redes sociales debido a la crisis que se vive en el partido de gobierno actualmente luego de las elecciones regionales. Para corregir el rumbo se necesita autocrítica, aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana. El pacto histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto a listas cerradas sin consulta interna. El que no reconozca esta verdad no está leyendo la realidad, escribió el ex senador, a lo que el antioqueño le respondió, Bolívar, dentro de esa autocrítica es momento de incluirte. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. ¿Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento? Algunos nos hemos mantenido firmes. Mediante su cuenta personal de X, la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, se refirió al cruce de palabras entre los dos políticos y manifestó que a ambos lo rechazó el pueblo en los últimos comicios, recalcando que viven en una fantasía. Qué interesante este duelo, cada cual en su propia fantasía sintiéndose superior. Al final lo rechazó el mismo pueblo al que engañaron, escribió la senadora de la República en la publicación, la cual recibió decenas de comentarios.